El 22 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Tierra. Esto se viene dando en el año de 1970, sin embargo, los problemas de la tierra se están calificando en nuestro tiempo como catástrofes mundiales ambientales. Para ello cuento con Mario Mérida, ambientalista, quien nos comenta la importancia de la tierra. Las Naciones Unidas para este año decretaron el año de la regeneración de la tierra. ¿Qué significa este año de regeneración de la tierra? Que se siga cuidando con el objetivo de proteger y que la tierra recorre toda la pérdida que ha tenido en todos los desgastes del agua, los bosques y tantos problemas que ha habido. Según manifestó Mario Mérida, es una fecha importante el 22 de abril de cada año para conmemorar el Día de la Tierra. Que es para despertar conciencia de que la tierra tiene sus derechos ecológicos de funcionamiento. ¿Cuál es el mensaje de este video que se titula Himno a la Tierra? Cantarle a la tierra que se debe proteger la tierra en todos sus órdenes y que se debe de reforestar, mantener el agua limpia y pura, calidad y cantidad de agua y para que no se puedan deforestar los bosques. Porque estas son las potencias del planeta. Entonces en este video se va a escuchar todo el sentimiento que se hace a favor de la tierra. También hace énfasis que en este video se le agradece a Dios por ser principal creador del planeta e incluso perdone a la humanidad por estos problemas. ¿Qué le motivó a usted realizar esta canción a la tierra? El motivo es que el servidor de ustedes ha impreso como cuatro libros, dos que tratan de los derechos de la tierra. La tierra es fruto de mi tesis universitaria, fue muy bien aceptado, después hice otro libro que se entregó aquí en San Marcos y he hecho algunas bibliografías. Pero no hay un himno que le cante a la tierra todos sus potenciales naturales y a Dios gracias tuvimos la idea y lo hicimos realidad. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. La tierra era el corazón, la tierra era el corazón.